¿Cuáles son los drones que aparecieron con uso agrícola por el año 2013? Los drones que aparecieron con uso agrícola allá por el año 2013, hoy lo tenemos presente, una nueva tecnología incorporada allá en los campos tucumanos, principalmente para la toma de imágenes, la interpretación y hacer algunos análisis que tengan que ver con la toma de decisiones, la gestión dentro de la empresa agropecuaria y cañera. Esa decisión que nos permite tomar y aumentar no solo los rendimientos, sino el aumento de la productividad, el manejo del ambiente y el sistema productivo. Drones que hoy van acompañados de otra tecnología también de este tipo, como los drones pulverizadores, que son otra tecnología que recientemente se incorporó a nuestra provincia. Estamos hablando de que tenemos 700 drones en el país, de los cuales 300 están hoy presentes en Tucumán. Esos drones son casi de uso exclusivo para aplicaciones de fitosanitarios sobre el control de malezas en el cultivo de caña de azúcar y van aliados uno del otro y son dependientes básicamente para poder dar el mejor de los resultados en cuanto al manejo de las malezas, que son el principal problema del cultivo de caña de azúcar para poder expresar su potencial de rendimiento. En nuestro caso, acá en el experimental de Famayá, estamos probando una herramienta para lo que tiene que ver con el manejo de imágenes. Posteriormente esas imágenes son trasladadas a un software. El software hace un análisis de nivelación de los lotes, lo cual nos permite a nosotros planificar cuál es el sistema de plantación ideal para ese lote. Esta tecnología, así como todas las tecnologías de Actech que vienen ingresando al país de manera rápida se vienen adoptando, necesitan una formación. Formación en la cual el INTA es el pilar, el potencial, el coordinador, y que toma la aposta para poder empezar a preparar nuestros técnicos, preparar a nuestros estudiantes, preparar a toda aquella persona vinculada a este eslabón de la cadena productiva de caña de azúcar.